¡Ar qué pasa piratas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Story Mode. El episodio 2, no nuestro episodio 2, es nuestro episodio 5, pero es el episodio 2 del juego, ¿ok? En el episodio anterior terminamos esto y hoy, justamente hoy cuando estoy grabando esto, se estrenó este episodio, ¿ok? Así que le voy a dar continuar episodio 2 porque estuve viendo a ver cómo iba y además salteé el recordatorio del episodio anterior porque me parecía medio al pedo recordar lo que había pasado en el episodio anterior porque fue hace menos de una semana, ¿ok? Y si no recuerdan... ¡Ay, qué cara de loca! Y si no recuerdan, mírenlo. Ok, elegimos ir con esto. ¿No? Yep. Es bastante genial, recuerdo que... Eligard estaba probablemente luchando a los zombie pigmen con una mano, con la redstone con la otra. Esto es impresionante. Gracias a estas ruedas estarán ahí en ningún tiempo. Con la gente que me merezco ser bueno. ¿Y si se mete el Wither al nether? Ok, recuerdan un poco lo que pasa. Espero que estés bien, definitivamente tendremos una mejor oportunidad con Eligard's ayuda. Oh, Dios, otra vez. ¿El Chancho tenía el ojo mal? No sé, porque en el trailer no tenía el ojo... No tiene el ojo mal, me están estafando. O sea que mis decisiones me chupan un huevo. Estafa de fuego. Ups. Me estafaron con lo del ojo, eh. Hace algo con el gas. Ok, pensé rápido, Jesse. ¿Qué hay que elegir? Espada, arco. Pulsa para cambiar de herramienta esto. ¡Lo sabes! Así que lo sabes realmente lo que estás haciendo con esto. Podríamos haber usado la espada y devolverle una pelotita de estas de fuego. Pero bueno, está bien igual, ¿no? Yo creo que el arco... Aunque le pegás un espadazo ahora y listo. ¿Cuánto? Ahí está. No, no, no le podía dar, no sé. ¿Gasté todas las flechas? Vamos ripping. Vamos ripping con el ojo oscurado. Van a durar 20 minutos los episodios como antes. 24. 25 para ser más redondos. Vamos. O sea que todo este episodio sería diferente si hubiésemos elegido ir con Axe. Redstonia, ahí vamos con el que me cae porque es parecido a Crespo. Crespo abandonó a YouTube, si no lo sabían. Muy triste. Pero bueno. Ah, es como una ciudad. ¿Crees que Eligard estará dispuesto, ya sabes, para ayudarnos? Sí. Aunque nunca nos pusimos a pensar eso. ¿Va a querer ayudarnos? ¿Vinimos hasta acá para nada? Ok, me dieron un logro. Never say die. Ah, no, never say die. Die, die. Bueno, perdón. Never say die. Ah, bueno, intro, intro épica. Por lo menos ponen la intro un poquito antes, ¿no? Porque si recuerdan en el episodio 1 de lo que es el juego, pusieron la intro como que después de los 20 minutos de juego. Ok. Presenta. Ay, no llega a leer. Una historia de Telltale. Ok, es lo mismo esto, ¿no? Dirigida por Jason. Jason Latino, my God. Ahí estamos. Ah, mirá lo que es esto. Todo el resto. Resto, resto. A ver. Animación. Ok, los mismos. No, calculo que no van a cambiar de... Le anima, por favor. Builders of Restonia. I want you to know how much I value and adore each and every one of you. Aquí está el alcalde. Mirá, ahí está Cristina. Jessie. There she is. Ah, esa es. Esa es la mina. El Ecard. Sí, yo también me sorprendí al saber que era una mina en el episodio anterior cuando dijo ella. Pensaba que era un hombre. Qué raro que no pusieron un easter egg de poner la skin de algún red zoner conocido. ¿Cómo Seth? No sé. Estaba Mario ahí. O sea, Seth. O sea, bueno, digamos como que se puede hacer, pero no. Aunque sí, creo que sí. Bueno, no sé. Con pistones. Ups. Ah, crap. Crap. Ok. Excuse me, Mr. Calvin, ¿no fue? We need to speak to Eligard, it's urgent. Oh, I'm afraid that's quite impossible. ¿Cómo habla eso? Es un nombre muy culto y habla todo así. Llévanos con ella. ¿Puede salvar el mundo? Bueno, no soy Eligard. Pero todavía estoy bastante cool. Claro, si puedes salvar el mundo. No, no. No, no. Eh, ¿qué te pasa? Puedo decirte que no eres de alrededor de aquí. Lleva conmigo. ¿Quién eres? ¿Por qué necesitas ver a Eligard? Para salvar al mundo. No hacemos tours esta vez. Tengo un mensaje. Tengo que decirte. Y Eligard no es uno para un punto de vista. Tengo que reassemblar la orden, ¿vale? ¿Sabes la orden? Eligard es la vieja de Eligard. Le tendría que haber dicho que Eligard me envió un mensaje. Hmm. Tienes que admitir que esto todo suena un poco delante. Jesse, muéllame el amulet. Ahí está. Ah, mira. Se pone en rojo porque está ella cerca. Claro. Así era como yo pensaba que iba a funcionar. Oh, my. Oh, my. Bueno, eso es interesante. Si te guste, puedo enviarlo a Eligard. Tal vez eso ayudaría a tu misión. ¿Para nada? Sí, seguro. Ok, claro. Eso sería genial. Ah, ok. Si no me equivoco, eso debería ir directamente a Eligard. Ok, ok. Prefiero que lo tire por ahí antes que... Este lugar es bastante complicado. Ok. Hablando de lo que... Me gusta que hayan puesto un ascensor, aunque creo que ya no funcionan, ¿eh? En la 1.9. O los cambiaron a los ascensores de ítems. No sé muy bien. A ver, Bob. Ruben el trucho. Creo que necesitaremos tener otro repitador. Claro. Claro. Ok, vamos a craftear un repitador. No me digas. Ay, mira las vacas contentas ahí. Ey, anda con el pibe este, porque si no se va a distraer y me lo va a robar otro carnicero. ¿Dónde está el pelotudo? A ver. ¿Qué es esto? Flying Machine. Ah, para volar. Mirar, usar. Ok, vamos a usarlo. Ay, no. No, 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 no. Chao. Esto... Ah, ok. Vas a morir, o sea... ¿Qué tan alto llegará? Te lo digo yo a 256 bloques. No creo que llegue mucho más. A ver, ¿qué es esto? Es como que pusieron todo de Minecraft. O sea, todo lo que... Bueno, yo suelo jugar en Minecraft, ¿no? Como un apartado más... No tan survival, sino un poquito más técnico, ¿no? Se podría decir. Porque todo eso es medio técnico más un poco, ¿no? ¿Tienes que ver la próxima revolución en entretenimiento? Es bastante increíble. Definitivamente la creación que el Alagard's futuro protégé puede hacer, ¿no? En realidad, estaba preguntando, ¿podrías un repeater? Oh, perdón, amigo. En realidad, solo usé mi último en este papi. Uno de los componentes clave que ayuda a las cerdas dancer. ¿Necesitas una mano? ¿Necesitas una mano con algo? Eso es muy gruevo de ti para ofrecer. Pero estoy haciendo bien. Ok, gracias. Así que hasta que ese... ...dunderhead se ponga ahí. Ok, ahí va a haber que hablar con él, ¿no? Eh, olvidé. No sé qué es eso, pero no me importa. Solo... ...debería de ese pequeño... ...schoolboy, ¿vale? Él nunca tuvo una idea original en su vida. Ok, voy con él. Vamos. A hablar. Hola. Ok. ¿Tienes un repetidor? O sea, me chupo un huevo. ¿Tienes un repetidor? ¿Tienes un repetidor? Yo digo... Sí, lo hago. ¿Pero compartirlo conmigo? No, no. Puedo necesitarlo. Ah, puto. ¿Pero por qué te digo todo esto? Estoy tratando de ser el protégé de Elagard aquí. Y probablemente... ...en acento británico por acá... ...o por lo menos eso estoy notando. ...como que los de allá tenían... ...como que los de allá tenían... ...te llamó ladrón de... ...él no quiere empezar ningún problema. Hey, ha, esta rivalidad... ...no es nada de mi negocio. Bien. Solo no escuchas nada que lo dice. Ok, están peleados estos. Bueno, digamos como que no tenemos otra oportunidad. Digamos como que le voy a... Hey, hey, hey. ¿Qué piensas que estás haciendo ahí, hermano? Es uno de los componentes clave de mi... ...disco de la bovina. Hay que distraer a alguno. ¿Podemos distraer a este? Tiene una máquina de mierda. Sinceramente, me cae mal porque no me quiere... ...o no es una máquina de mierda esta... ...pero igual. A ver. Fuente, mirar... No, necesito hablar con alguien que tenga un puto repetido. Ahí hay un viejo. Es más, se llama viejo. Ahí hay un viejo porque tenía la skin de viejo... ...pero no, se llama viejo. Abrir. A ver, abrilo. Oh, man. Stone. Jackpot. Listo. Listo, lo vamos a... ...lo vamos a tener que craftear nosotros, ¿no? Ok. A hablar. Hola. ¿Qué? Mira, vas a tener que hablar ahí. Oh, acabo de decir hola. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Quieres ver mi TNT? No, gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¡Habrilo ahora! ¿Quieres saber cómo funciona esto? ¿Tienes un repetidor? ¿Tienes un repetidor que puedo usar? ¡Pero desgraciado! ¡Nos de esos desesperados! ¡Bien! Eh, muéstrame la función. Aún es un trabajo en progreso. Ah, ok. Pero eventualmente... Creo que si no están en creativo van a morir. Pero bueno. Eh, bueno. Aunque... No pueden meter el... Ah... No pueden hacer. ¡Pero desgraciado! Ah, ok. ¡Chao! ¡Me gusta, Sport! Eh, puedo hablar. ¡Mabel! Tenía una profesora que se llamaba Mabel. ¡Mabel es una de puta de puta! ¿Qué opos se va a acordar? Porque fue profesora de él también. Si se acuerda. ¡Mabelita querida! Una irrompehuevo era Mabel. Necedíte un repitador, querida. Ah, eh... Medio... Desincronizada la voz. ¡Admite! ¿Y qué tienes aquí? Ok. Me vas... Todos me van a dar algo y lo tengo que craftear, ¿no? Pero no terminé de hablar con los otros. Me fui antes. ¿Me va a dar algo? No, no me va a dar nada. Ok. Entonces, solo con algunas personas que me dan. Tengo piedra y tengo redstone. Necesitaría una antorcha de redstone. Y necesitaría... Este... No, poco más. Dos antorchas de redstone, para ser exactos. ¿No? 3D, sí. Ok. Acá va a estar la antorcha de redstone. Eh... No, las dos tienen que estar acá. Nada. Debería un golpe, supongo. ¿Por qué está medio desincronizada cuando hablo? ¿Qué cuándo? Bueno. No importa. Hablar. ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Sandy solo se tomó? No pensé que realmente se pudiera hacerlo. Eh... No. Eh... Esta estuvo en el episodio 1. A mí no me joden. Y yo dije, se parece a Harry Potter. Está en un mejor lugar. La maté. Esta estuvo en el primer episodio y anunció el concurso. Esa reutilización de personajes. Oh. Tengo una de estas en... En... Un survival que tengo con 3. Ok, sí. Listo. Necesito esto. Eh... Necesito las antorchas y me lo puedo grafiar en la mesa que está ahí. Aunque este sistema de caña de azúcar no es muy efectivo. Prefiero... Bueno, me voy. ¿Me das las antorchas? No me vas... Ah, sí. Ah, ok. Me das las antorchas. Ok. Ok. ¿Ve a ver lo que puedo hacer? Ok. Ahí va a haber que decirle a esta pelotuda que pare con las vacas porque le está rompiendo las pelotas a la otra. Ok. Vaca pulta. Mirá. A ver. Capaz que le puedo cortar el cable. Eh, hay un... Ok. Ok. Hay un tipo ahí que le da... Listo. Voy a ver que sacar algo. No, gracias. En la cara. No, no lo voy a tirar. Tranquilo. ¡No! ¡No quería! Solo pregunté si era seguro. Ey, solo pregunté que era seguro. Nunca lo quise tirar. No vale. Ah, bueno. Igual. No parecía una decisión importante. Vaca pulta a usar. La puedo volver a usar. Ah, ok. Ok. Pero necesito hacer algo. Necesito... O decirle a vacas. Mirá. ¿Cómo se hace exactamente un gran espectro de emoción? Así que es difícil saber si son felices o traumatizados. O, eh... De última, romper algo de redstone. De esta mujer. A ver, Mabel. Quiero hablar con vos. Ahí está. Está... Está desincronizada la voz y me da cosas. Miren. No, ahora no lo hizo. Ahí. Como que sigo hablando después. Eh... Pobre vacas, olvídalo. Tú eres mejor. Vamos a ver. Exactamente. ¿Deberías empezar a turnar tu atención a nuevos pursuits? Tú, en realidad, haces mucho sentido, hermano. Tal vez es hora de encontrar mi siguiente maestros para ser. Oh, gracias por ayudarme a obtener mi cabeza correcta. Hmm. Tal vez... Un tremuché siguiente. ¿Qué tremuché? ¿Qué es eso de tremuché? No entiendo nada. Ok, me crafteó el repetidor y lo dejo por el episodio. El episodio por acá. Bueno, capaz que sigo un poquito más porque seguramente haga cortes. Porque hay que hablar mucho con la gente. Tengo que ver a Eligard. Oh, entiendo. Tentando demostrar cuánto quieres el espacio como su protege, así que yo seré intimidada. Eh, no. Bueno, no funciona. Solo iré, entonces. Si necesitas una mejor manera de plantar el cano, ¿sabes dónde ir a buscar? Hey, gracias por cuidar de ese cano lanzando, no trabajo ahí. El constantemente desplazamiento y desplazamiento me llevó a la locura. Aquí, tomé estos como un token de mi gratitud. Eso es algo de material de cremato pre-crafo en ahí. ¡Guau, gracias! Hmm. No sé cuánta... ¿Tienes todos los comentarios necesarios? Ok. A ver, si puedo subir. Vamos a usar y vamos a... Ok, puedo hacer esto. Redstone Repeter, Redstone Repeter, Redstone Repeter. Podría craftear otra cosa. No sé. Por ahora he crafteo esto. ¿Se podía craftear otra cosa? Perdón. Pero no me di cuenta. Ok, esto acá. Y esto acá. Ok. Ahí está. Y... Voy a dejarlo allá. A ver. Igual... O sea, esto es para... ¿Para qué? ¿Para qué no lo necesito? Para entrar acá, para activar este mecanismo y entrar, ¿no? Apa, es el lagacito. Coloca repetidor. Claro. Ok, eso es un paso en la dirección correcta. ¿Quién dijo eso? ¿Jesse o la negra? Usó la del medio el tipo. Pueda. Eso no parece súper útil. Estoy trabajando en ello, Olivia. Estas no son exactamente labellas, ¿sabes? Y después creo que usa esto. Pueda. Pueda. Ok, bien, bien. Y después esto. ¡Bam! La puerta abriada. Ahí estamos. Muy bien. Vamos con Reuben y nuestra familia. Salvar el mundo. Y bueno, piratas. Espero que les haya gustado esta mini introducción, digamos, a lo que vendría siendo el episodio 2 de esta gran serie. Así que nada, me despido. Perdón si no estuve comentando mucho, si no estuve gritando mucho, no estuve hablando en un tono elevado. Pero es muy tarde y como que había salido hoy y lo quería grabar hoy. Así que nada. Me despido por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y los veo en la prueba o en el siguiente video. ¡Chau!